El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 20 de julio aprenderemos de la devoción al Niño Jesús. Desde tiempos muy antiguos, los católicos han tenido mucha devoción al Divino Niño Jesús y han honrado su santa infancia considerando esta edad de Jesucristo como una maravilla de inocencia y de amabilidad. Ya hacia el año 1200, San Francisco de Asís dispuso recordar con mucha solemnidad la Navidad, haciendo un pesebre lo más parecido a lo del Belén. Así, celebrando entre los pastores, ovejas, bueyes, asnos, la misa de medianoche y haciendo el mismo un hermoso sermón de noche buena, recordando la gran bondad del Hijo de Dios al querer hacerse hombre en Belén para salvar nuestras almas. Modernamente, los santos que más contribuyeron a la difusión del Niño de Belén fueron Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Santa Teresa de Jesús le tenía un amor tan grande que un día al subir una escalera obtuvo una visión en la que contemplaba al Niño tal cual había sido en la tierra. En recuerdo de esta visión, la Santa siempre llevó en sus viajes una estatua del Divino Niño. El otro gran devoto del Niño fue San Juan de la Cruz. En una Navidad, emocionado, tomando una imagen del Niño, exclamó, lleno de entusiasmo, Mi dulce y tierno Jesús, sin amores me han de matar. Ahora tienen lugar. Millones de creyentes han hecho la experiencia de pedir favores a Dios por los méritos de la infancia de Jesús y han conseguido maravillas. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Queremos honrar la infancia de Jesús y darle gracias por haber nacido para salvarnos.